Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Bueno y ahora hablando de tierra, de gente, de país, de música, de guaraní, del Paraguay querido, vamos al encuentro de un profesor que está aquí en estos momentos, un maestro, Diego Sánchez Hasse, que está en Nueva York y él nos va a comentar a qué se debe su visita y es muy importante. Muy buenas tardes, profesor Diego Sánchez, bienvenido a Radio Tribuna, Costa Este de los Estados Unidos, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, estamos aquí en Nueva York justamente para el gran estreno de nuestra ópera en guaraní, Yomonguetá, que tiene música de mi autoría y el libreto de monstruo Escobar Aquino y el pílogo de Pedro Paredes Arguello. Vamos a entrenarlo mañana a las 2 de la tarde en el Smithsonian National Museum of American Indian, allí cerca de Wall Street. A las 2 de la tarde con acceso libre y gratuito y quiero invitar a toda la colectividad paraguaya que esté allí presente, es una ópera cantada completamente en guaraní. Pero qué maravilla, profesor, pero qué alegría, qué bueno. La comunidad paraguaya tiene que estar ahí compartiendo con ustedes qué hermosa oportunidad de escuchar nuestro dulce guaraní, nada más y nada menos que en la capital del mundo, maestro. Así mismo, y es muy importante, nada menos que el New York Times, ha destacado la semana pasada justamente el estreno de esta ópera como uno de los estrenos más importantes en todos los Estados Unidos durante el próximo otoño, este otoño. Y para nosotros es una gran alegría traer una conversación. La ópera trata de una conversación imaginaria entre un indígena guaraní y Cristóbal Colón, a 500 años de la llegada de los europeos a América y realmente es una obra maravillosa que va a estar cantada por el tenor paraguayo José Mongelos. José Mongelos, sí, tenemos conocimiento de su extraordinaria y potente voz. Qué maravilla, qué buenísimo. Acá llegan unas preguntas, maestro, si usted puede responder. Me preguntan aquí si se puede solicitar los tickets online y cómo sería, dicen. No, hay que ir directamente al museo porque la entrada es libre y gratuita. A partir de la una y media va a estar directa a la sala y por hora de llegada, sin necesidad de reservar tickets, directamente a la sala. Directamente a la sala, sin necesidad de reservar tickets, directamente se presentan y ya están allí. A las dos de la tarde, a las dos de la tarde. Así mismo. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir esa obra, maestro? Me llevó aproximadamente dos años porque en realidad estaba trabajando en dos proyectos distintos. Una ópera más tradicional, en italiano y con una con una orquesta y demás cosas. Y al mismo tiempo esta ópera en guaraní que también requirió de mucha investigación porque se utilizan instrumentos indígenas, el bimbú, el tacuapú, el walambau, instrumentos de percusión. Y realmente fue un trabajo de investigación muy, muy arduo. Así que me llevó más o menos dos años terminar la obra. La estrenamos en Roma, luego la estrenamos en Bruselas, en París, después en Asunción. El año pasado estuvimos en México y ahora tenemos el honor de entrenarlo aquí en Estados Unidos. La gente que vino con usted, ¿qué cantidad de gente vino con usted para presentar esta obra? Vino conmigo solamente el tenor, José Mongeló, porque la obra tiene un solo personaje y él mismo es el que se acompaña con los instrumentos. Pero la producción es de la compañía ópera hispánica de acá de Nueva York y tiene coproducción con el Museo Nacional del Indio Americano y la American Society, con el apoyo de la Embajada de Paraguay también. Maravilla, maravilla. Acá me dice la señora Rocío desde... a ver, ¿desde dónde me está escribiendo? Ah, desde Colombia. Me dice, ella es paraguaya y quiere saber si eso no se va a poder ver online. Tengo entendido que va a haber una transmisión online. No estoy seguro, pero la gente ópera hispánica, que es la que está produciendo, creo que ellos van a transmitir online. Hay que buscar en los perfiles de redes sociales de ópera hispánica. Es decir, se llama la compañía y en Facebook y en Instagram se pueden encontrar sus perfiles de redes sociales. Ópera, ópera hispánica. Ópera hispánica, así mismo. ¿Hasta cuándo va a estar usted aquí por Nueva York, profesor? Yo viajo el lunes nuevamente a Paraguay. La ópera se vuelve a replicar en Washington el próximo domingo, el próximo sábado, perdón, el sábado 24. Pero yo ya no voy a estar, va a estar solamente el tenor José Móngelos y yo vuelvo a Asunción el lunes porque tengo muchos compromisos artísticos también allá. Así que vine por un breve tiempo esta vez. Le damos un fuerte abrazo, profesor, aquí en Radio Tribuna. Le felicitamos. Vamos a estar invitando a toda la audiencia paraguaya aquí en la Unión Americana y también a la internacional para que mañana a las 14 horas estén en la, a ver cómo me dijo, acá me están enviando, me están enviando tantas consultas. En el Museo del Indio Americano. En el Museo del Indio Americano, Museo Nacional del Indio Americano, que está en, ¿dónde ubicado? Cerca de Wall Street. Cerca de Wall Street, no recuerdo el nombre de la calle, Whitehall creo que se llama la calle, Whitehall Street. Correcto. Vamos a, vamos a hurgar esas informaciones para pasarle a toda la gente hermosa que está comunicándose con nosotros. Acá me pregunta otra persona más, ella es de Seattle y me dice, pregúntale por favor al profesor si solamente en esos dos lugares van a estar o, y si se puede solicitar en otros estados, ¿a dónde podríamos hacerlo? Así mismo, vamos a estar esta vez en estos dos lugares, pero ahora yo acabo de firmar un contrato por cinco años con Ópera Hispánica, que va a llevar a difundir en todos Estados Unidos durante las próximas temporadas, así que a través de Ópera Hispánica se puede solicitar para llevar a otras ciudades de Estados Unidos sin ningún problema. Correcto, correcto. Bueno profesor, le damos las gracias por estos minutos, sabemos que está sumamente ajetreado y bueno, le deseamos un feliz retorno a Paraguay y cualquier cosa ya está en el WhatsApp de la radio, así es que ya es cuestión de un timbrazo y nosotros estamos a las órdenes. Cómo no, muchísimas gracias por el contacto y les esperamos a todos mañana. Así va a ser, muchas gracias, muy pero muy amable. Bueno señoras y señores, ya gracias a usted. Escucharon ustedes, así estuvimos conversando, qué grato, qué grato, qué grato saber que el guaraní va a estar en el escenario aquí en Nueva York, en el Museo de Arte del Indio Americano, en el Wall Street. Ya enseguida vamos a pasarles la información de la dirección y todo para que ustedes puedan prepararse e ir mañana a disfrutar de esta obra. Gracias al profesor Diego Sánchez Hasse. Señoras y señores, ¿qué les parece? Seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias y tenemos muchísimo más que compartir. Mundo Música y Noticias. El mundo queda chiquitito en nuestras manos cuando nos juntamos alrededor de los micrófonos de Radio Tribuna y compartimos un conversatorio con amigos y amigas profesionales de alrededor del mundo hablando de un tema de interés internacional y de interés para la humanidad. Mundo Música y Noticias. Todos los sábados desde las 6 de la tarde, hora del este, aquí y en Radio Tribuna desde Nueva York, Estados Unidos. Mundo Música y Noticias. Conduce Francisca Segovia.